Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy martes 30 de junio y como todos los días tenemos noticias sobre la evolución de criptomonedas, blockchain y bitcoin, más que nada como la moneda con la dominancia de este mercado, obviamente, pero también sobre muchas, muchas, muchas otras criptomonedas. Ahora vamos a entrar inmediatamente al contenido. Aquí a los mercados primero ves la dominancia otra vez subió 64.8 por ciento. Bitcoin hoy casi no se movió 0.1 por ciento, pero como siempre te digo, eso es sobre el día. Así se mueve mucho. Yo sí he cerrado algunas operaciones bastante favorables ganando dinero. Ethereum, una pequeña bajada de 0.67 por ciento. XRP, Ripple 1.124, Bitcoin Cash 0.31, Bitcoin Satoshi Vision subió 0.49, 0.74, Binance Coin 0.1, 1. Ok, Crypto.com bajó muy poco EOS, muy poco. Aquí quiero explicarte una cosa. Mira, tú estás viendo aquí el Bitcoin, por ejemplo, sube 0.1 por ciento. Aquí ves la capitalización del mercado. El Bitcoin tiene invertido 168 mil millones de dólares. Quiere decir 168 billones. Ok, ahora, si tú quieres que el Bitcoin sube 100 por ciento, si quieres generar un aumento de precio de 100 por ciento, tiene que entrar capital a esta criptomoneda en valor de 168 mil millones. Tienen que venir gente que no han comprado Bitcoin o no tienen Bitcoin en ese momento y tienen que invertir 168 mil millones. Y eso es muy difícil. Por eso Bitcoin se mueve poquito, poquito, poquito. Ahora te voy a enseñar algo. Sí, el volumen también, estás viendo aquí, son 15 mil millones. Ahora te voy a enseñar los altcoins, las monedas alternativas, ganadores y perdedores. Tú ves aquí una moneda Origin Sport, ¿sí? Un volumen de 64.6 millones. Bueno, está bastante grande, ¿no? Pero aquí tú ves capitalización del mercado. Son 2.7 millones. Es decir, para que esta moneda sube 100 por ciento, como ves aquí, 132 por ciento, solamente necesitan, se necesitan 2.7 millones. Eso es nada en el criptomercado, que es un mercado mundial. Entonces, si tú inviertes en estas monedas pequeñas, es mucho más probable que tienes tú aquí ganancias de 132, 57, 53, 51. Imagínate, estoy hablando de hoy, solamente hoy, ¿sí? Hay gente que invierten un millón de pesos mexicanos o 3 millones o 4 millones o no sé cuántos millones de pesos colombianos o que sea tu, la moneda de tu país, lo invierten en una casa de que saben que en 20 años no lo pueden vender para cobrar un 4 o un 5 por ciento por año. 4 a 5 por año. Aquí tú puedes meterle 10 dolaritos y puedes ganar 53 por ciento en unas horas. Para que entiendas lo que siempre estoy diciendo, que nos estamos aquí preparando, ¿no? ¿Para qué? Aquí, perdedores. Noise, 96 por ciento. Plus, 53 por ciento. Zenon, 41 por ciento. OK, Shane, 39 por ciento. Da Vinci Coin, wow, 39 por ciento. Apex, mucho movimiento aquí. Este Apex Coin, lo voy a mirar porque veo mucho movimiento aquí. Creo que se puede hacer mucho negocio. Cosmo Coin, también algo muy interesante. Sharder AXX. Sí, entonces estas pequeñas monedas necesitan mucho menos volumen. Bueno, hoy quiero enseñarte algo porque la gente me está diciendo, oye, tú hablas de los DeFi Coins. De hecho, me manda D5, DeFi, no, no es DeFi, es DeFi, Decentralized Finance, como ves aquí. ¿Qué quiere decir eso? Hazte cuenta, tú puedes en una moneda como Cava, como Kyber, como Compound, como Maker. Puedes tú meter tus Bitcoins y los puedes prestar a otra persona a través de un protocolo. Esta persona tiene que también congelar algún colateral, alguna seguridad y puede pedir prestado, ¿ok? Sin tener un banco, sin tener alguien que diga, ay, sí, te vamos a dar el crédito. No todo, todo. Tú puedes hacer tu propio banco, ¿sí? El mercado DeFi es hot, hot, hot. Ahí se van a tener enormes ganancias. Si tú ves, por ejemplo, Cava. Cava actualmente tiene 26 millones. La gente todavía no sabe que Cava es DeFi. Entonces, si tú ahorita compras, digamos, tienes 5 mil dólares, como te dije ayer, y buscas los mejores proyectos, qué más sentido te hace, y inviertes mil en cada uno. Entonces, yo creo que por lo menos uno de esos más hace un 100, 100x, x100 por 100, ¿sí? Entonces, tal vez dos o tres, tal vez algunos suben más, algunos menos, dos se pierden, quién sabe. Pero eso es hot, caliente. Entonces, para que tú ves aquí, tómate un pantallazo. Cava, Torchain, Bancor, Uyuma, REN, Loopring, Synthetics, Synthetics, muy buen, Aave, Kyber, Ox, Maker, Compound. Yo te digo que 80% de esas monedas tengo yo en mi portafolio. Y voy a comprar más. Voy a comprar Cava, REN, voy a comprar... Hay otras, LAND también, dos, tres otros proyectos más pequeños. Si quieres saber quién, cuáles más proyectos hay, DeFi que todavía no están muy... Hay otro que ahorita también se puede ligar a lo mejor a PayPal. Créeme, créeme, créeme. Aunque inviertes 100, imagínate 100 dólares por 100. Si 100 dólares se convierten en 10.000 dólares, ¿es bueno? Yo creo que sí. Entonces, el mercado DeFi, si tú quieres invertir en criptomodas, yo te recomiendo inviarte en DeFi. Perfecto. Ok, ¿qué tenemos hoy? Hay una señal, un indicador, que cuando la última vez salió, Bitcoin subió 4.5 mil por ciento. Es decir, 45 veces su valor. Digamos, increíble, ¿no? 45 veces su valor subió Bitcoin. Ahora, aquí dice que billions and billions, billones y billones, cómo las marcas ahorita están llevando el blockchain de un nicho que realmente era a lo normal. Y aquí, pues otra vez el DeFi, la agricultura, la revolución de la agricultura, ¿sí? Como ya te había explicado, aquí también hay otra moneda, DeFi, bueno, aquí están hablando Dex, Dex Maker Ox, ¿sí? Y todo el mundo ya está hablando de esto. Si tú ahorita estás rápido, te metes y inviertes un poco de dinero, puedes ganar mucho, mucho dinero. Compound, no sé, se ha multiplicado ya por 100, creo, desde que ha salido. Entonces, ahorita, bueno, el volumen ya 45 millones, ¿sí? De una moneda nueva. Y tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos Bitcoins dentro de su protocolo. Prácticamente congelado para que la gente lo puedan prestar y puedan recibir intereses. Intereses, no es otra cosa. Es tú prestar dinero a gente que ofrece una seguridad, que también tienen congelado un colateral, que tú en tu caso puedes cobrar si no te pagan, si tú lo cobras al momento, que también son criptomonedas. Y entonces, créeme, 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 aquí hay ganancias enormes. Y simplemente apúntatelo, apúntatelo. Si tú quieres, escríbeme, ponme un comentario. Yo te mando esta foto que te acabo de enseñar, si no lo has guardado. Y apúntalo. Si no lo quieres comprar, apúntalo, apunta los precios y míralo en un año. Para que, bueno, para que vas a hacer corrajas después, ¿no? Aquí, mira, hay una cosa que también es muy interesante, ¿sí? En 2014 aparecieron los CryptoKitties, los gatitos, ¿sí? Que son token que tú podrías comprar, intercambiar. Están montados encima del blockchain de Ethereum. Ethereum, el sistema con la moneda Ether. Mucha gente piensa que la moneda se llama Ethereum. No, no se llama Ethereum. Ethereum se llama el sistema. La moneda se llama Ether. Ok, en fin, son como tarjetas que tú puedes intercambiar, ¿no? Ahora, la NBA, Nike, Fórmula 1, Moto, Grand Prix, el Gran Premio, Ultimate Fighting Championship. Muchas, muchas, muchas instituciones, empresas, marcas, ya están viendo que aquí hay dinero, ¿sí? Aquí están también usando el blockchain para crear tokens que la gente luego pueden usar, pueden intercambiar, pueden coleccionar o lo que sea, ¿no? Entonces, tú estás viendo que ya el tema de blockchain está por todos lados, todos lados. Bueno, sí. Nos esperan tiempos muy, muy, muy emocionantes. Y, bueno, yo siempre te muestro simplemente aquí las noticias que salen sin entrar mucho a detalle. ¿Por qué? Porque para que tú entiendas que este mercado, y cuando tú a lo mejor no lo has visto muy de cerca y tú todavía no lo has entendido, pero créeme, la gente que tienen billetico lo han entendido muy bien. Entonces, ahora tú decidas, ¿qué haces? ¿Te montes al barquito con esa gente que ya tienen platica y le sigues a ellos o simplemente sigues escuchando a la gente? Que inclusive me ponen comentarios aquí que no, que mira, que mierda. Bueno, ahí tú decidas, ¿no? Yo tengo muy claro lo que voy a hacer. Perfecto. Ahora, mira, yo hago trading y en el trading hay muchos diferentes indicadores, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay una cosa que se llama moving average, el promedio de movimiento. Hay un promedio de movimiento de 50 días, de 200 días, ¿sí? De 21 semanas y cuando el volumen, el relative strange index, ¿cómo se puede traducir eso? Pues es un índice de la potencial que tienen las compras que están haciendo en este momento. Cuando el índice está muy, muy, muy por arriba, pues ya se metió todo el capital que estaba, pum, ya tiene que bajar su huella, bajar. Entonces, cuando pasan ciertas cosas, hay señales que dicen, bueno, ya pasa eso, esta señal es así, este indicador es así, y ahorita, pum, se va para arriba. Eso es el trading. Ok, perfecto. Voy a sacar un curso de trading muy pronto para que también lo puedes aprender, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, hay ahorita una constelación de esos indicadores, una señal que apareció que la última vez cuando ha pasado eso, Bitcoin subió 45 veces de su valor. 4.500%. 4.500%. Entonces, ahora tú, claro, hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. No había esta crisis mundial, no había este sentimiento de la gente de miedo, de qué va a pasar, coronavirus, ¿sí? Pero yo creo que también, mira, aquí ves los diferentes indicadores, pero también se puede decir que precisamente por eso la gente está buscando formas de dónde meter su dinero. Y Bitcoin, obviamente, es un, para conservar el valor mejor imposible, porque se puede dividir muy fácil. Si tú tienes, ahorita había un gran, gran, gran estafa con oro. La gente estaba pagando con oro, pero no era oro, era no sé qué cosa, con una capa de oro lo entregaron y se dieron cuenta. Entonces, se llama, falsificaron el oro. ¿Se puede falsificar Bitcoin? No. ¿Se puede dividir bien el oro cuando quiero comprar algo pequeño? No. ¿Se puede esconder bien el oro en la casa cuando alguien te lo quiera robar? Bueno, pero con un detector, a lo mejor se lo encuentran. Entonces, Bitcoin, yo creo que Bitcoin le va a ganar el oro. Porque, en fin, el oro tiene valor porque nosotros le concedemos valor. Y el Bitcoin tiene valor porque nosotros le concedemos valor. Si lo puedo tocar, no puedo tocar. Mucha gente invierte en oro, van al banco y dicen, quiero comprar una acción de oro. Es una acción, pero nunca, nunca lo toca, nunca lo tiene en la casa. Entonces, yo creo que el Bitcoin le va a ganar. Y yo estoy pegado a la pantalla aquí, créeme que cada 15 minutos, miro, estoy con mis Bitcoins, esperando, ¿sí? En posición, porque cuando empieza este bull run, este mercado asista, yo voy por mi dinero. Yo voy por él. Este mercado se trata de, hay que decirlo muy claro, las personas pacientes le quitan el dinero a la gente que no son pacientes y que no lo entienden. Entonces, si tú no entiendes ese mercado, si tú no tienes información, lo más probable es que vas a perder dinero. Entonces, ¿qué te recomiendo? Cuando aquí arriba o abajo ves un enlace de un libro que he escrito, que se llama 10 cosas que debes saber antes de invertir en criptomonedas, léelo. Puedes léalo gratis. Puedes léalo gratis. Si lo quieres comprar, cuesta 5 dólares, pero también gratis lo puedes leer. Infórmate. Cuando entiendas más o menos cómo funciona este mercado, ya buscas más información. Y ya después aprovecha. Yo voy por mi dinero. Yo te lo digo. Ya lo tengo muy claro. Es mi dinero. Simplemente tengo que ir por él. Y ahí hay para ti también. Hay para todos. Es lo bonito. Es lo bonito. No es como en otras ocasiones decir, ay, no le digas, no le digas. Es para mí. No. Hay para todos. Hay para ti. Pero si quieres seguir perdiendo tu tiempo y simplemente mirar mis videos y decir, oye, qué buena onda. También está bien. Esa es tu decisión. Yo tomé la mía y yo voy por mi parte. Ok. Muchas gracias. Entonces, quédate pendiente porque en los próximos días también voy a estar un poco viajando. Voy a estar cada día en otro lugar, país, playa, no sé qué. Voy a estar todavía pendiente aquí. Voy todos los días a hacer esos programas. Te lo voy a aquí informar sobre las últimas noticias en el mercado. También los precios, obviamente, para que siempre tengas tú un control. ¿Qué está pasando? ¿Cómo sube Bitcoin? ¿Cómo baja el Bitcoin? Entonces, si no estás suscrito, suscríbete. Suscríbete a mi canal. Y bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir informando. Vamos aprendiendo. Y vamos a tratar. Yo te recomiendo. Ábrete. Mira, ábrete una cuenta en Binance. Si quieres un enlace de Binance, escríbeme. Yo te mando un enlace de Binance. Si me ves en YouTube, entonces ahí también abajo ves el enlace de Binance. Y entonces ábrete una cuenta y mételes 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares, lo que puedas. Y empiezas a comprar las criptomonedas en 10 dólares. A ver, sube, baja, sube, baja. Voy a abrir también muy pronto un grupo de trading donde voy a mandar señales. ¿Cuál es el criptomonedo a comprar? Y análisis técnicos. Te voy a explicar por qué suben, por qué bajan. Obviamente nadie es pidente. Nunca puedes ver el futuro, pero puedes tomar en cuenta varios indicadores que te dicen que la moneda con una gran probabilidad va a subir. Muchas gracias y espero verte mañana. Cuando una vez más te voy a decir buenos días, cripto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!